Aleluya, Gloria a Dios, Dios le bendiga a cada uno de ustedes Para mí es más que un privilegio mandar esta nota de voz a través de este grupo Gloria a Dios a cada uno de ustedes para que puedan escucharla Hoy en día hay un problema terrible dentro de las iglesias Dentro de las iglesias hay personas que no están avanzando ¿Qué es lo que está pasando? Traigo la palabra de lo que está pasando, Gloria a Dios Pude entender esto a través del Espíritu Santo Hay personas que no son discípulos dentro de la iglesia Todavía no han sido discipulados, entienden la palabra Pero todavía algo lo está frenando, algo lo está dominando Lo tiene sentado presionado en la silla Usted dirá es el diablo, no, no es el diablo No es el diablo, no es el diablo Escúcheme bien, no es eso Lo que está pasando, el problema está con el pastor El problema está con el maestro El problema está con quien está dando la clase bíblica Solamente se le está hablando de los milagros Se le está dando muchas cosas para embullarlo dentro de las iglesias Pero eso no es lo que quiere Cristo Hoy en día nos estamos encerrando en cuatro paredes Y nos estamos quedando cerrados Viéndonos la cara uno a otro Pero esta es la palabra que tengo para los pastores Para los evangelistas Para todo aquel que tenga oído y pueda entender Sabe que Jesucristo, los discípulos estaban turbados Porque veían los milagros que Jesús hacía Los prodigios y las señales Y muchas cosas poderosas Pero ellos no se conformaron con eso Ellos querían lo que Jesús tenía Hay muchas personas que están dentro de las iglesias Sentados, locos por tener el don y desarrollarlo Pero no está el fundamento todavía Alguien necesita despertar ese espíritu que está dentro Ese don que el espíritu puso Pero está pasando algo Yo conozco personas que tienen 18 años 14 años, 13 años, 10 años, 7 años Bautizado con el espíritu Pero el espíritu está durmiendo en ello Hay algo que necesita despertarlo Hay gente que se le ha ido el espíritu Porque el espíritu santo quiere buscar gente para trabajar Por eso el mismo reparte los dones De acuerdo a como el quiere Entonces el espíritu santo quiere operar en dimensiones increíbles Quiere entrar por casa Dice la palabra de Dios Que en una ocasión Jesucristo Aleluya Sacaba aparte siempre los discípulos Para doctrinarlo Enseñarle Enseñarle las cosas que ha de venir Enseñarle cómo tienen que llegar a casa En una ocasión dice la palabra de Dios Que Jesús iba caminando Y entró a un pueblo Y allí había un hombre llamado Saqueo Se subió en un árbol psicomoro Dice la palabra Que sucedió algo tremendo con este siervo Dice la palabra de Dios Que él procuraba ver a Jesús cuando pasaba Pero Jesús lo vio primero Aleluya Y le dijo Saqueo bájate de ahí Hoy es necesario que tú y yo seamos amigos Hoy es necesario que yo coma en tu casa Hoy es necesario que yo pose en tu casa Y dice la palabra que se hizo amigo Gloria a Dios Necesitamos disipular Enviar personas para que hagan amigos Y después de los amigos Le entre el evangelio Aleluya Pero de qué forma lo vamos a hacer Como lo están haciendo mucho hoy en día Que por eso siguen sentados Desencantados Porque lo han sacado de casa ¿Por qué lo han sacado de casa? Porque cuando entran a una casa Lo primero que ven es unas idolatrías Unas imágenes O ven un rosario guindando Y dicen Y dicen Wow siento a papá Como dicen mucho Entonces ahí comienzan a decirle Aquí está el diablo Hay que sacarlo Escúcheme bien Por una imagen Escúcheme esto Aleluya Y la gente dice Espérese, espérese Usted es evangélico Sáigase medio aquí Yo creo en otra religión Así no nos vamos a ganar a nadie Vamos a ser amigos Vamos a preocuparnos por lo demás Si hay uno que está enfermo Ve y ora por él Olvídate de la idolatría Olvídate del reguardo Salve esa alma Que es muy importante Que un cierto reguardo Que una basura de idolatría Cristo lo que quita Es eso de último Gloria a Dios Dios lo que quiere Es que la gente lo confiese Que la gente venga a él Y después diga Lo que le dijeron a Pedro Yo no tengo plata ni oro Pero de lo que tengo te doy Pedro nos vino a decirle Al paralítico Aleluya Tú estás pidiendo Porque eres un idólatra Tú estás pidiendo Porque estás enfermo No, no Él le dijo Yo no tengo plata ni oro Pero de lo que tengo te doy Cuando tú seas un discípulo Vas a andar en estas dimensiones Y muchas iglesias Se van a llenar con uno solo Con uno solo se llena la iglesia Con uno solo basta Que tenga el Espíritu Santo de verdad Y con uno solo Multitudes lo van a seguir No eran a los discípulos que seguían Eran a Jesús Los seguían cinco mil Él dijo Mayores cosas de las que yo he hecho Ustedes ya harán Yo conozco pastor y amigo mío Que las congregaciones de ellos Tienen 37 mil miembros Santos de otro país Gloria a Dios Yo conozco otro pastor y amigo mío Que la iglesia de ellos Pasa de los cinco mil Aquí en República Dominicana Santo Yo conozco personas hermano Pero como es esto Porque enseñó a disipular Enseñó a mandar por casa Primero lo preparó Lo entrenó Recibieron al Espíritu Santo En el bautizo Y lo envió de dos en dos Y su iglesia Está frondosa Aleluya Está madura Está frondosa Oh gloria a Dios Hay que meterse y saque Lo diga al hermano Ven acá Vamos allí Vamos a compartir de esta manera Ven que tengo una bendición para ti Gáneselo de una manera o otro Aleluya Eso es lo que Dios anda buscando Verdadero discípulo Pero de que nosotros vemos un católico con una Biblia Es hijo del diablo Se va a condenar Es lo que decimos Así no nos vamos a ganar a nadie Mire hermano Yo me he ganado presidente de asamblea Yo me he ganado gente religiosa Sabe una cosa Una vez estaba yo levantando una congregación Y había una doña que no se apiaba un rosario Y yo le hablaba del amor de Cristo La abrazaba, comía con ella Bebía café con ella Pero sucedió algo tremendo Con una neta mujer Yo dije Espíritu Santo A tu tiempo Calladito Aquí entre tú y yo Tú le vas a quitar ese rosario Yo no estoy Yo no estoy enfocado en eso Yo estoy enfocado en su alma Yo no estoy enfocado en lo material de ella Que ella carga guindando Lo tenga guardado en su casa Lo tenga aganchado en una pared Yo estoy enfocando Yo me estoy enfocando en esa alma Porque dice la palabra Que por un alma Que tú traigas a los pies de Cristo Se te suma una estrella Encima de tu corona Y hay fiesta en los cielos Eso es lo que Dios anda buscando Cuántas almas tú has ganado O cuántas almas tú has criticado Dios anda buscando gente Que sea conquistador Gente que sepa tirar las redes Gente que tenga estrategia Y saber Cómo tú atraes ese pez Ese pez a tu mano Para poder traerlo Y disfrutártelo Oh gloria a Dios Eso es lo que Dios anda buscando Gente que deje la crítica Gente que deje estar metiéndose Tan profundo en la Biblia Y comience a ganar alma para Cristo Un pastor se goza Cuando vi una oveja pariendo Y diciendo Pastor le traje otro aquí Aleluya Este hijo de Dios también Por cuanto También es descendiente Del padre Abraham Como le dijo Jesús Oh gloria a Dios A saqueo Y el pastor va a decir Wow, 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 wow Habían 30 sillas vacías Y esta persona la llenó ¿Qué es lo que él tiene? Y entonces el pastor Vas a cambiar las ideas tuyas Vas a pensar diferente Oh gloria a Dios A través de ti El que estaba sentado Hoy está ganando alma para Cristo Pero de qué forma El amor El amor Los cura todo El amor Los rompe todo El amor Por amor Vino Cristo a la tierra Pero estamos predicando ¿Sabes? Como si tuviéramos adoloridos Como si nos dieran cuatro palos A nosotros Como si estamos encojonados ¿Qué es esto? Estamos irados Y la gente no nos hace caso Somos personas que predicamos Y a la vez estamos vacíos Predicamos con tanta autoridad Y la gente con tanto problema Hermano Hablé del amor Que cuando usted habla del amor Y predica del amor Multitudes Lo van a seguir ¿Sabe qué? El dolor ¿Sabe qué? Cuando la gente Esto se le predica a la gente Cuando tiene conocimiento Pero el que no tiene conocimiento Lo que necesita es una sanidad Escúchame bien Cuando tú vas al médico Lo primero que el médico le dice ¿Qué le pasa? ¿Cómo está? Buen día Lo atiende bien Lo recibe bien Porque usted viene enfermo Y usted viene y le cuenta la situación ¿A quién? Al médico Y el médico le dice No se apure Tenga fe Que usted se va sano Yo le voy a dar un tratamiento bueno Que lo vas a alentar Mire, lleve esto hasta el día Ve, va a aceptar tantas pastillas al día Acuérdese y te vuelva Para que me diga cómo sigue Cuánto amor tiene el médico Y nosotros somos médicos espirituales Y les bajamos a pedra a personas Por eso es que hay iglesias que no crecen Hay iglesias que no saben curar el enfermo Hay iglesias que lo que le dan es pedra En vez de sanidad Y lo mandan herido Y dice Por eso es que yo no voy a ser evangélico Pentecostales Porque se creen rajatabla ¿Qué es esto? Hermano, gánese la gente con amor Comience a darle cariño a su pueblo Lo vecino tuyo Que tanto Tú lo criticas Dios te lo puso a tu lado Para que con tu testimonio Tú te lo ganes Pero tú discutiendo todos los días Cómo te lo vas a ganar Cómo lo vas a llevar a la iglesia Por eso es que tú dices Nadie es profeta en su propia tierra Si tú tuvieras un buen testimonio Hasta el diablo te castará Para pentirse Eso es lo que Dios anda buscando Vamos a preparar las iglesias Vamos a enseñarles lo que es el amor Cómo llegarle a la persona Cómo ganarnos amigos Cómo ganarnos amigos Cómo ganarnos amigos Barones que yo no me puedo involucrar Yendo para la playa con ellos Mientras ellos están bailando Métase que Jesús lo hacía Pero Jesús los sacaba cristianos Y les decía Está bien Ustedes me metieron a esta fiesta A beber vino Pero yo no bebo vino Pero estoy involucrado aquí Con María y los discípulos Vamos a hacer algo entonces Ok Y que tenga sed De mí venga Y correrán ríos de aguas vivas Cuando ustedes descansen Entonces me toca a mí Dijo Jesús Ahora me toca a mí Ven acá Ven acá Y lo declaraba sano Libre Y lo seguían por multitudes Jesús hablaba con el amor Jesús penetraba con el amor Haz tú lo mismo Y verás multitud Y atrás de ti Por eso es que hay iglesias Que están vacías Porque queremos ser jueces Jueces Te vas a ir para el infierno No, no Háblale del amor Que es lo que te enfermo Cuántos drogadistas han llegado Aleluya Gloria a Dios Se sientan en esta barbería Que tengo aquí Vea cómo les topo la silla Santo Dios Y se sientan aquí Yo comienzo Y les pongo una alabanza Ahí Y a veces tengo Palabras de Dios Para ellos Me dice Varón Oré por mí Uno vino una vez Con un dolor de cabeza Y jaqueca llorando Y yo le dije ¿Qué le pasa hermanito? Me dijo Me duele la cabeza Varón Tengo como jaqueca Yo le dije Tú permites que llores por ti Dice él Sí Claro que sí Entonces le puse la mano En la cabeza Lo abracé Tú eres mi amigo Venlo Abracé Padre Declaro sanidad Sobre este cliente Fulano de estar en el nombre De Jesús Dolor de cabeza Te va El muchacho se me domió Y le tuve que hacer así Vamos vamos Despierta Despierta Y despertó Ay ¿Cómo te sientes? Le dije Mi hermano Yo hasta me doy Yo dije Pero no fue Larga la oración Yo no dure ni dos minutos Dice hermano Como que vino algo Y que yo Yo no tengo Ven acá Yo no tengo dolor de cabeza Dice él Yo le dije Dale gloria a Dios Levanta tu mano Levanta tu mano Hicimos la decisión de fe Hermano Se salvó el muchacho Hoy en día le sirvió a Cristo Entonces explícame ¿Cómo tú te lo vas a ganar? Diciéndole Mira Tú ves el rosario Que tú caigas ahí Óyeme Esa cadenita Te va a ir para el infierno Con eso Quítate eso muchacho ¿Qué es esto? Esto le importa a Dios Solo quita a Dios Su tiempo Yo era un tipo Que le cantaba al mundo Tengo dos trofeos cantando Escúchame bien Y mi mamá Botándome las ropas Y rompiéndomela Y eso no le servía para nada Yo seguía por dentro Siviéndole a eso Entonces pasó lo siguiente Hermano Que el Espíritu Santo Me agarró Me dio un corrientazo Me trajo al Evangelio Y me dijo Yo no quiero eso Ni esto Ni esto Ni esto Pero no se lo digas tú Deja que el Espíritu Santo Se lo diga a él A veces queremos ser jueces Amén Dios te bendiga mucho Espero que esta palabra Hagan edificado tu vida Estos 13 minutos y algo Espero Pastor Evangelista Misionero Tú que esté escuchando Y conoce algo de Dios Bendiciones Dios lo que quiere multiplicarse Preñarte Del Espíritu Santo Parir Y multiplicarse A través de ti A través de ti Los frutos Por tus frutos Te conoceré Él dice la palabra Los frutos del Espíritu Y escúchame bien Y si tú tienes fe Muéstrame las obras Porque La fe sin obra es muerta Necesitamos evidencia De lo que te ha ganado Para Cristo Necesitamos frutos En la mano de Dios Y el Espíritu Santo No le pida dones Si tú no estás trabajando No le pidas dones A Dios Si tú No estás trayendo alma A los pies de Cristo Así que Dios te bendiga mucho En el nombre de Jesús